aquí con vanessa en tokio celebrando y disfrutando de este maravilloso viaje estamos contentas y felices de estar aquí en este viaje y pues tienes que ganarte todo en oriflame cuando yo entré al negocio que fue hace cuatro años el primer consejo que me dio esta mujer fue gánate los premios desde la bolsa de la bocina desde la mochila antirrobo todos los premios y por consecuencia te vas a ganar estos viajes así que si te gusta la libertad si te gusta viajar gratis esto es para ti vamos con la invitadera a cambiar de todos de marca a bañarse con oriflame a cuidar nuestra salud y pues tú también te mereces viajar con nosotros por el mundo yo creo que es importante estos viajes además de que nos abren el espectro de la vida donde vemos otras culturas aprendemos cosas buenas de otras culturas como es el caso de japón su disciplina su honorabilidad su compromiso con el honor es realmente hacer las cosas bien hechas como debe ser con un poco de sacrificio pero se logran cosas muy buenas el caso es que japón es actualmente la tercera potencia económica en el mundo y un ejemplo a seguir ojalá pero qué es lo que vale los japoneses los japoneses como tú y yo que soñamos con pasión y tenemos sueños grandes y trabajamos para ello muchas bendiciones y a trabajar duro